hola que tal mis amigos y seguidores de archifarándula para este capítulo 25 del desafío 20 años el capítulo empezó en la casa beta con glock que les menciona a sus compañeros que no quiere recibir recomendaciones de caroline en las pistas por lo que marlon le pide a su compañera que deje el orgullo por su parte en la casa alfa dickson debe elegir entre un poco más de dos millones extras para sus compañeros de alfa u obtener el gimnasio que siempre ha soñado por lo cual ella opta por cumplir algo que siempre ha querido no obstante al llegar a la casa les dice mentiras a sus compañeros tres desafiantes de la semana llegaron a la ciudadela para representar a los equipos en competencia ya que todos tienen la oportunidad de convertirse en el mejor equipo del ciclo en este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia premio y castigo los desafiantes de alfa beta y omega lucharon a muerte en el box amarillo para no enfrentarse al terrible castigo para ganar la prueba se requirió agilidad puntería y mucha coordinación los ganadores fueron el equipo alfa por medio de william y alfa se convirtió en el mejor equipo del ciclo y se ganaron 20 millones de pesos por su parte alfa escogió a beta para que cumpliera con el terrible castigo que fue vivir encadenados a una esfera de cemento hasta el gran desafío a muerte para este avance el capítulo 26 al box negro llegarán alejo francisco juan y arandu para afrontar una intensa prueba en la que demostrarán sus habilidades individuales se llevará a cabo el gran desafío a muerte en donde alejo de omega francisco y juan de alfa y arandu del equipo beta lucharán a muerte ya que ninguno quiere ser eliminado de la ciudadela según spoiler por redes sociales comentan el próximo eliminado este ciclo es juan del equipo alfa que el participante del equipo morado será el desafiante que abandonará el reality de caracol televisión qué piensas déjame saber tus comentarios y y y y y y Gracias.